Si tu boquita se chocara Con la mía que hombre más feliz ¿Qué me harías? Si tu supieras lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías por qué te tengo siempre Dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos Los que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma De estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma Con tu sonrisa inspiras Quieres el centro de mis cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo la ternura En los destellos que tiene tu vida Es que mi pobre corazón Se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere bailar, quiere vivir Todo lo que le haces sentir Cariño Es que mi pobre corazón Te pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Y con la bendición de Dios Insisto Paso las noches pensando en la forma De estar cerca de ti Y con la bendición de Dios 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 Que tiene tu vida Es que mi pobre corazón Se vuelve loco en sus latidos Se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere bailar, quiere vivir Todo lo que le haces sentir Cariño Es que mi pobre corazón Te pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Contigo Hasta la pena Por, por Música Es que mi pobre corazón Se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere bailar, quiere vivir Quiere vivir todo lo que le haces sentir Cariño Es que mi pobre corazón Te pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Contigo Música 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 ¡Gracias!